Quiero volar contigo esta noche Déjame gozar este momento Caes en el cielo Soaring together Lovers forever Forever Is alive Hold the twine in his head What has destiny planned Will the heart understand Kites in the sky Soaring together Lovers Forever Forever Is alive Let's be a moon Me está matando Puedo sentirlo Como no tocar